Que era cumpleaños de Lorenzo a celebrar su gozo de plata. ¿Quién presidió los funerales? Lorenzo. Él, velándolo, ayudo al hermano Josué. Entonces, la iglesia estaba a reventar. Ya no se tocó la marcha noxial, se tocó la marcha fúnebre. Llevando al frente del brazo del hermano Linares a la hermana Ruth y atrás el féretro. Se inicia entonces un periodo de un año y cuatro meses. Desde el 5 de septiembre de 1950, en que muere el siervo del Señor. Hasta el 1 de diciembre de 1951, en que el Señor levanta a su siervo. En ese tiempo, el hermano Lorenzo Cruz López, quien se encontraba atendiendo la iglesia de Tepalcatepec, en Puebla, asume interinamente la dirección del movimiento y el pastorado de la iglesia central. En una reunión en la iglesia de Santa Cruz a Calpisca, el Señor levanta a los hermanos Eléodoro Flores y Felipe Sánchez Muñiz para colaborar con el hermano Renchito en una especie de triunvirato para la dirección del movimiento. En la convención de 1951, que terminaba el 1 de diciembre, se celebró la reunión nacional de pastores y obreras en el Templo Infantil de la iglesia central. Y después de intensas oraciones, el Señor levantó al hermano Felipe Sánchez Muñiz como su siervo. La hermana Ruth trató dos o tres veces de tomar la palabra para hacer alguna proposición, pero el Espíritu Santo no la dejó. Ella se paró y dijo, estamos hermanos perdiendo el tiempo, ya es muy tarde, necesitamos tomar alguna decisión, yo propongo, y hasta ahí, empezaba a hablar en lenguas, punto. La segunda vez, igual. Dios no permitió que ella hablar. Fue entonces ya cuando vino el aspecto de la profecía para esto, el hermano Felipe estaba sentado en un rincón, el único que estaba al frente era el hermano Lenchito, él era el que estaba al frente. Los más hermanos estaban, pues, en las primeras bancas, digamos, los candidatos estaban ahí en las primeras bancas, ¿verdad? Pero Feli estaba por allá en un rincón. Fue ahí cuando algún hermano se levantó hablando en lenguas y fue hasta donde estaba él. Ah, primero, el hermano Toñito Hernández leyó un pasaje en donde, por lo menos yo creo, que todos nosotros entendimos que se refería al hermano Feli. Después se fueron, se paró un profeta hablando en lenguas y llegó hasta donde estaba él y dijo, tú eres mi siervo, porque yo te he elegido hoy. No, 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 no